Hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara mirad, hoy voy a preparar un pastel frío ideal para calmar el calor de este verano que estamos teniendo y mirad, tengo aquí ya los ingredientes preparados ya lo veis a ver paso por paso como os lo voy a utilizar tengo dos tomates maduros dos huevos cocidos veis el humo porque los acabo de sacar ahora mismo del fuego tengo lechuga variada aunque podéis utilizar lechuga iceberg o simplemente oprimirla ya las vais a ver tengo atún bien escurridito tengo ketchup mayonesa aceitunas desguesadas tengo también aquí queso crema queso de untar tipo filadelfia no hace falta que sea de la marca tengo también un poquito de mayonesa tengo aquí rebanadas de pan bimbo sin cortado lo que es el borde la corteza y tengo aquí también palitos de estos de cangrejo de surimi de cangrejo os voy a dejar los ingredientes exactos las cantidades exactas en la cajita de descripción del vídeo y también lo vais a ver aquí al principio del vídeo con todo esto empezamos mirad lo primero que vamos a hacer perdón que se me va la voz en una batidora voy a ir cortando así los palitos de cangrejo no todos voy a dejarme reservados unos pocos ahora os diré vamos más o menos unos cinco cinco palitos los vamos a dejar reservados los vamos a ir partiendo así vamos a añadir también aquí el huevo duro así es una receta súper sencilla de hacer además que está buenísima añadimos dos cucharaditas de mayonesa y el queso crema o queso de untar así y esto lo vamos a triturar muy bien hasta formar una pasta así que se ya se me estaba olvidando siempre hay algo que se me olvida también vamos a añadirle el ketchup la salsa esta de tomate de ketchup ya decía yo digo ¿por qué tiene el color tan blanco y no lo tiene así como la salsa esta rosa? es que se me estaba olvidando ya el ketchup madre mía mirad ya tenemos nuestra pasta hecha mirad que consistencia tiene la vamos a reservar así ahora cogemos los cinco palitos restantes que hemos apartado los vamos a partir así en trocitos sabéis que cuando lo cortáis enseguida se queda así como si estuvieran picados así es que los cogemos así y los vamos a partir esto lo vamos a coger y lo reservamos también así y vamos a coger las aceitunas y las vamos a partir así en rodajitas podéis utilizar también la aceituna negra eso ya al gusto de cada uno o la aceituna esta que viene también rellena de anchoa también le da un sabor muy rico ya que no le guste la aceituna pues que no que no la ponga pero bueno eso es a gusto de cada uno las vamos a reservar también así cogemos uno de los dos tomates que tenemos y lo vamos a pelar así lo partimos por la mitad le quitamos lo que son las semillitas y el juguillo así y lo vamos a partir en taquitos pequeños y reservamos ahora lo que yo estoy haciendo es preparando lo que son todos los ingredientes para luego nada más que sea montar y ya está con el otro tomate lo que vamos a hacer es no hace falta pelarlo lo vamos a rallar cogemos un rallador y lo vamos a rallar así reservamos también y por último vamos a añadir el resto de la mayonesa junto con el atún vamos a echarlo así aquí todo así perdón por la orquesta y lo vamos a mezclar bien una vez que ya lo tenemos todo preparado perdón que os muevo lo que vamos a hacer es montar nuestro pastel yo tengo aquí un molde de estos de silicona que es muy fácil luego para desmoldar el pan bimbo pan de molde lo tengo ya como os he comentado al principio le he cortado los bordes y también lo he hecho a la medida del molde los he cortado según la medida del molde así que primero vamos a hacer vamos a poner a ver que ya no me acuerdo como lo tenía vamos a poner lo que es así una una primera capa de pan de este pan de molde así y le vamos a untar la mitad de nuestra pasta que hemos hecho con los palitos de cangrejo de estos de surimi surimi de cangrejo que ya lo estaba diciendo al revés lo vamos a estirar así bien lo untamos bien siendo generosos pero siempre reservando la mitad así cuando ya lo tenemos todo bien cubierto le vamos a añadir los trocitos de los palitos que habíamos reservado se los vamos a echar así bien por todo y luego al morder queda súper rico con los trocitos aunque si queréis no queréis encontraros estos así sobre todo por los niños no queréis encontraros ningún trocito pues nada muy sencillo lo añadís con la pasta y ya está así y ahora vamos a poner otra capa de pan presionando un poquito así a ver que era así cuando ya lo hemos puesto vamos a añadirle el tomate así el tomate este que teníamos rallado no el de trocitos el que hemos rallado se lo vamos a untar bien por todo y a continuación añadiremos el atún junto con la mayonesa así nos tendremos bien por toda la superficie de nuestro pastel así qué rico qué rico qué ganas tengo de terminarlo para hincarle el diente es que huele madre mía me gustaría transmitiros el olorcito que está dejando y es que tiene una pinta lo estoy haciendo y se me está haciendo la boca agua así por último le vamos a poner otra capita así del pan así presionando bien tampoco nos pasamos que si no lo destrozamos así y ya por último echamos el resto de nuestra pasta de los de los de los de los palitos de cangrejo que no me salía así lo extendemos bien que quede bien lisito que también las cosas entran por los ojos antes que por la boca así que vamos a dejarlo bonito lo desmoldamos en el molde nos va a quedar un poquito así de resto lo vamos a aprovechar que aquí no se tira nada y se lo vamos a untar así por los bordes también lo vamos estirando un poquito así a continuación y ya por último le vamos a coger el huevo y se lo vamos a rayar por encima así lo vamos a poner así por encima quede bien bonito le vamos a poner el tomate así ya picadito lo vamos a poner así en el medio así ya la decoración ya os lo dejo a vuestro gusto más o menos yo os voy a dar una idea pero ya os dejo vuestra imaginación que fluya y vamos a poner las aceitunillas así a ver esa rebelde que se sale del camino siempre tiene que haber alguna un poco rebelde así mira ni que lo hubiera hecho apuesta si hubieran llegado a ser las aceitunas amarillas tendría la bandera de España vamos es que ni apuesta madre mía que no ha sido premeditado y ya por último le vamos a poner un poquito así de lechuga me rocula que a mi me encanta y se la vamos a poner así por los bordes de nuestra bandeja de nuestro plato donde vayamos a presentar nuestro pastel frío mirar que pinta tiene vamos esta diciéndome por favor Sara termina ya que estoy que no me aguanto mirar que pinta que tiene como como nos ha quedado vamos a partir un trocito y ya vamos a ver el corte que tiene y os lo enseño mirar mirar que corte tiene que pinta y ahora mismo lo voy a probar vamos a dejarlo eso ahí y en directo lo vamos a catar así vamos es que no lo dejo ni enfriar esto tiene que estar vamos de vicio a vuestra salud mmm buenísimo muy muy rico os lo recomiendo que lo hagáis de verdad bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os animo a probarlo de verdad por favor decirme desde donde me veis hay muchos que ya me lo decís me encanta leeros y nada hasta la próxima receta adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.